Voy con la de bro No entendio nada Ay amigo me quiero cortar a puta No la tengo a A.C. Pero boludo pero porque no te fijas si no te lo podes comprar amigo Tenes 21K de licencia Encima A.C. que vale 4.50 viste si amigo Si amigo no esta gratis Fijate si no esta gratis Para mi es que si lo tiene Lo esta haciendo la contra del ejército Si trae que ya cae tu cumple Pero son mucho mamagüevo El 23 Me parece que 23 Cae miércoles Listo voy a tu casa Colado Prepara ese 2x2 Que se re bien Me parece el buen ambiente Nooo Un buen ambiente me parece que mas grande Tapeo la bola Que hace esa serie de mierda Amigo la pese de chico la quiero terminar No me importa No me importa No me importa No me importa Nene con autismo Un año grande Ah Esa que esta esa pelotuda con ese traje de mariquita Jajaja Jajaja Pero parea, parea Que estas viendo foco Miraculo Que es eso Miraculo Si 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 Mato Si Si y palfo bro palfo bro te vas a reportar reporten oh no pero porque strike pero al strike yo no lo veo con el cosito no no tampoco che igual se me rompio el dold se me rompio la compo el mio me parece todo el teclado tambien se te rompio que ganas de cagar la que tenes boludo no no cargo no el unico solo pelotudo un parado que a buscar comida a la cocina lastima que el blue tiene 4000 de vida y aaron cuantas veces gankeaste la alacena jajajajaja que lageado que estoy amigo estoy lleno estoy subiendo estoy subiendo lo mato lo mato lo mato mojoco yo me estaba teniendo trompada a ver esa vaina a ver esa vaina como pega pero que tira en la casa le pegan y el mod de las manos te lo pusiste que no jajajajajaja no tome el carna estupido estupido re enojado negro de mierda que estoy jugando pero estoy destroyer pussie destroyer pussie destroyer pussie destroyer no estoy capo ahora soy pussie voy 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 ay 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 brother me voy 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 chate la mia chate la mía 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 huuuu hh ¡Ay! ¿Cómo que es eso? Esperale, esperale, esperale! ¡Dale, Jerzy! ¡Click derecho! ¡No te complique la vida! ¡Jajajajaja! ¡Ay, te mata! ¿Y si tengo a dos estúpidos, amigo? ¡De arriba! ¡Jajajaja! Salgan de acá, no, premiums ¡No, premiums! ¡Jajajaja! Es un perrotudo, amor ¡Jajajajaja! ¡Dale, Jerzy! ¡Se sentaba los deditos! ¿Por qué, amigo? ¿Pero Jerzy ya no juega más? ¿Cuarenta de velocidad? Aparte, no juega Jerzy, es una banda, bing, boludo No, no tiene nada que da igual ¿Juega igual, ven? No tiene nada que da igual Es que lo voy a defender, hija de puta Lo compré mal yo Ah, igual el teclado El mouse, viste acá en internet, boludo La luz medio como que me hace comprar más Me metió toda la excusa en una Lo que pasa es que tengo un nomeo malo, boludo Lo que pasa es que no tengo agua, boludo Che, dale, te lo hago mal Ya tenia que ver Ay, a la mierda Che, como te quedaba poquito, ¿no? ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Ay! Que juego, boludo Se va a 0, 12 Compartile, compartile, compartile Compartile, boludo Si no querés, bueno, hacemos esto Mirá, 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 se pone el asombro, mirá, 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 pero estás controles, eh Mirá, te haces el de los FPS, mirá, no te va el... Pobre de asco Jajajaja Si no sabes qué, no comparto Si juego, si juego, dale Pero adónde, tirás el remolino, simio, miopía Bueno, tirás el remolino y te he tirado un quinto piso Viena mi vida, que hipota Paneado Fotito, fotito No, pará con la limón, que está FK Ftito acá Más madera la Golden Pará, mío Más madera Mamita Por lo menos no fue hijo de puta Ah, no, no, no Con este campeón pelotudo Tengo 6 El timo se mete por el... por el culo, tu 6 No, no, no Por el culo le voy a meter la paga Jajajaja Casi, me morí Amigo, estaba full vida y me morí Pfff Quise tener Si Cosa de morirse, no, que te va a caer sin vida Pertudo Parece que estamos jugando al Minecraft Dungeon, bolas Al story modo, bolas, estamos jugando Si, con tu vieja la... por verdad Jajajaja Jajajaja El ser, el ser es tan sapo El ser es tan sapo, está en mi blue El ser, lo tienen atrás al ser El ser le va por el río Me quiero ir Salgan, no, no se metan en el mismo bush Distraigan, distraiganlo Vos no te vas Lo vivo No, no, no Voy a cambiar el TP de sitio Ah, quedé solo Uy, 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 uy Buah, quiero hacer la play del mundo Sobreviví como un campeón, Manuel Ay, Dios mío Jajajaja Cómo sapo este pibe Dale, estáis, te moriste y volviste a morir Y si, tengo toda asistencia Me roban todas las kills Qué, qué digo, y si moriste 10 veces Qué kills te querés llevar Y si me roban todas las kills, me da 0 asistencia tenés Puro KS No, yo todas solo kills No, 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 nos vimos te estoy diciendo Bueno, no entiendo de que no, no Permiso No, no, no Tampoco iba a ser mucho El pullito arriba Che, estaría bueno si te metes más bajo torre A ver si se muere en vez de quedarte al borde Inútil de mierda, malo del orto Vamos, 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 vamos Dale, no, tú podés estar en solo un minuto Pero amigo, mirá cómo fearon Dejate de joder Pero hijo de puta, mirá la cantidad de veces que te moriste Sí, no sé que lo fearon Yo me arriesgué Yo me arriesgué Puede, puede, dice el muerto de hambre este Cuando todos ya estaban fit recién ahí Para que me mataran de agua Te voy a cagar cachetas Vos decís Pero me sirve a mí, boludo Sos un heal, boludo Encima acabás como el culo y seguís robando para dar más oro todavía Al gastar el que... Cevicha No, y seguís robando para dar Y no, si no hay dinero Por eso mismo papi, ¿no entendés? Jajajajaja Tengo que irme tomando la culpa para volver a dar oro Y si no, vuelvo a dar Un, esperan los negros Mira, acá hay un pelotudo negro virgen de Kilme Jajajaja Chihago se fue No Jajajajaja El Wither El Wither Y los Wither es que le... Estás re duro, boludo Me parece... Me parece la gente que vive en Kilme, boludo Paré con Kilme, boludo Era joda igual Tipo, no quiero que me roben Dale que, la concha de tu madre ¿Por qué no me deja el red? Porque se lo vas a dar a otro El negro no te sirve de una pija porque vas como el rebelendo culo Y segundo, se lo vas a dar a un contrincante Un contrincante Acá va hasta lleno de negro no? Como un kick Dale! Yo no le pienso a la penta Jajajaja Bailando de verdad No, no se puede jugar con el strike amigo Dije, es un malo de mierda ¿Pero qué es el tipo de golpe de todos los ganchos hermano? ¡Ah! ¡Joder! ¡Es una porquería! Jajajaja Estoy re enojado ¿Sabes qué forma de regalar dragón que tienen? Manga de pelotudo ¿Pero qué regalar dragón si ni veniste? ¡Hijo de mil putas! Sí, obviamente Si estoy en la otra punta del mapa y ni avisan ¿Qué culpa tenemos? Ah, y es nuestra culpa que no te avisemos Encima que nos tomamos el trabajo de derrotar para que no te hagan tu objetivo No es culpa No, avisa Si Che Drake Che, para algo pusieron esto, viste? Jajajaja Jajajaja Corre animal Ah, hermosísimo el básico, no? Si, si, perfecto Igual te metió el ignite Hermosísimo el básico, ¿no? Tiene... Tiene bluetooth Si, si, bluetooth te queda corto Jajajaja Me parece que vas por conexión de satélite Porque esta mierda es intraplanetaria Jajajaja Jajajaja A ver, me voy a cobrar la jungla de inútil Después de perder la línea Me la estoy cubriendo Jajajaja Dije que te la farmeaste hijo de puta Jajajaja El modólico del orto Malo de mierda, encima horrible ese eco CarlosLol05 Jajajajaja 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 He da, me voy a pasear mejor Yo sé de que me estoy cubriendo Jajajajaja En primer lugar, Peak Jumpman Jajajajajaja Un saludo khifo O le prensó ¿No? Un saludo de T ahorita Uno meter pas op Starting ¡Suscríbete!